¿Qué es el arpegio de las filtraciones que alteraba en la pelusilla? Una conmoción de irremediables matices sensuales, con variada expresión y parecidos resultados, ya que las dos hermanas mostraban la sintonía, apenas distanciada por la edad, de un singular atractivo expuesto con parecida delestación en el espíritu que en el cuerpo. Lo que uno ejercita en la previsión y en la holgura, decía el juez, cuando al rascarse la entrepierna sentía el inquieto cosquilleo de las advertencias más lascivas y en el suspiro de Fruela invirtió algo de su malevolencia, un recuerdo reprimido de otros suspiros que atentaban contra el imperio de la justicia y todavía siguió tachando el falo en la cabecera del expediente, imaginando que los cuatro encausados iban a correr la benigna suerte de una fraudulenta prescripción.